Bueno, tenemos unos minutos antes de cerrar la mesa. Dos preguntas me dice Mariano, así que... Cerquete. Bueno, yo tenía una pregunta para Analia respecto de... Bueno, a mí me interesó mucho el tema de la firma en todas las revistas que reconstruiste y analizaste. Tanto la no firma de los dibujantes como de los escritores, de las notas que allí aparecen. Y yo pensaba en el período de apogeo que señalaste, que coincide con el período de apogeo de las revistas satíricas, de humor gráfico y de historieta en general. Periodos que coinciden en esos años. Por eso yo pensaba en las firmas, teniendo en cuenta que muchos dibujantes sí son... Landrú es el ejemplo paradigmático. Sí son reconocidos, no solo firmas, sino que son grandes nombres, autores, en otras revistas y de manera paralela. Entonces pensar en esta cuestión más bien de la circularidad de la industria cultural y de las relaciones entre publicistas, dibujantes y periodistas. Eduardo Romano habló en el primer panel. Eso. No sé si contesto... Bueno, Landrú es uno de los dibujantes de la revista Continente, ¿no? Yo, efectivamente, apuesto a esta idea de circulación. Creo que se han estigmatizado determinados conflictos y que esa estigmatización no permite ver la circulación. Y tampoco me parece que uno tiene que caer en la otra explicación, que es todos estos personajes eran peronistas. Si uno mira esta lista en nombre de gente que nombré, una parte importante de ellos era el libro del Partido Bonito. Entonces, creo que esto es lo interesante para pensar que justamente esta pertenencia partidaria no es... Puede ser en algunos y en otros no, y que esto no impide que la industria cultural se desarrolle, que se desarrolle normalmente. Me acordaba mucho de vos cuando vi la revista Argentina, una película que vivía en este corte. Y, bueno, Argentina tiene... Lo que es muy interesante... Como historieta, narraciones sobre la historia argentina, que, bueno, con una estética parecida... parecida, yo decía, parece lo sé todo cuando lo estaba mirando, pero es, en parte, este día que vos trabajaste. Bueno, pues es para Marisa. Yo también, si por lo que me han dicho, me son mucho que ustedes, y desde el Soñar Mundial, porque, bueno, esa objetoria que existe, como que, a mí me, tal vez sea, porque, digamos que esas sincronías que me he explicado a muchos de ustedes, están vigentes todo el tiempo, ¿sí? Y eso en Argentina, o sea, los colombianos quieren venir a Argentina a estudiar cine, a hacer datos de comunicación, a estudiar todo el tiempo, porque, digamos que los medios en Colombia han sido utilizados, como lo que decía Eduardo, en su intervención, como una herramienta política, o lo que sea, pero no tanto como una forma de comunicación, ¿sí? Y ahí, pues, yo lo relacionaba como, bueno, ¿y dónde está la catarsis? Y la pregunta, ¿dónde está la catarsis? En la lectura que hacemos de los medios, ¿sí? Porque, digamos que tu propuesta muy al final de renovar los medios implica también pensarse por qué no. Porque, o sea, ¿qué hay en Argentina? Digamos, de impulso a la cultura, de impulso a la utilización de mecanismos visuales, de radio, que no hay en Colombia, como, digamos, desde esa parte uno puede coger lo que es de la enseñanza pública para renovar al pueblo que está mal, así que está ahí. No, sí, bien, 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 bien. Bueno, yo quiero finalizar a los compañeros colombianos que van a hablarles esta tarde-mañana también de radio, que me hicieron a terminar antes de responder. Yo estoy centrada en mi cuerpo, hablo de suerte en argentino, porque, como les digo, era la escala antes de llegar a París en Argentina, que es el país cosmopolita, y un poco de cultura de todos sus inmigrantes. Pero sí creo que a esa, yo como profesora también siento que hay una diáspora aquí en Argentina. Pero lo que veo del pasado es que se explica también por un contexto histórico. Los que yo les mencioné que vinieron en esas primeras décadas estaban en Colombia en medio de la hegemonía conservadora. Está instalado el Partido Conservador, el Partido Conservador, la Iglesia, y la gente que tiene un pensamiento distinto, los progresistas, estos periodistas de espíritu liberal, se sentían atraídos por Argentina porque aquí compartían sus mismos, sus ideales, eran, defendían la democracia, la libertad de expresión, y en Colombia estaban en primeras esas libertades. Entonces, ellos van y vienen, pero siempre se devuelven. No sé qué, aquí es lo que me parece curioso, no sé, salvo son de reyes que se quedan ahí viendo aquí, que intentó ir a Colombia como en los años 30, alercer la política, pero no funcionó, no se devolvió. En ese momento, Argentina era una respuesta, que no estaba en España, tampoco en la España, en la guerra civil, y después de Franco tampoco lo encontraban. Entonces, la sintonía con el lenguaje, y la calidad del periodismo que se hacía en Argentina, los atrajo. Pero ya que pasa con las nuevas generaciones y recientemente que también los absorben, los chupan, es, digamos, que una respuesta que podremos también dar mañana. Pero yo sí creo que el periodismo de hoy, el periodismo colombiano es muy fuerte, y es de muy buen nivel, aparte del periodismo, es de buen nivel periodismo escrito. Yo no estoy hablando ya de los otros medios, que sí, o sea, no es el tema ahora, pero sí creo que en distintas épocas, y sobre todo también en la cintura, cuando la dictadura de Rojas, que también nos marcó mucho en Colombia, en esos años 50, también buscaron refugio aquí, y en otros países, o en España, o en Estados Unidos. Entonces, pero no creo que hoy en día la parte del periodismo sea, digamos, que tenga que salir expulsados en la parte del periodismo escrito. Pero, pero la, sin duda aquí sí hay una, un lenguaje renovador en los otros medios que se mencionan. Sí. ¿Una más? Sí. Yo me estaba evocando algo de la exposición de María Alba, de Mariana, que en algún momento dijo que, hablando de los medios de comunicación, era posible pensar una historia y me hiciera una interpretación entre muchas cosas y un comentario que hizo María Alba. Y lo asociado a, a, el choque que para mí significó esta, el antagonismo que se presentó para los grupos liberales, los intelectuales que, la señorita, planteaba y... Y cómo eso, de alguna manera, se contrasta más allá de los estilos autoritarios y limitables en la injusticia y la fruta de la identidad del Perón. Lo digo esto en términos de, como decía Benito Broche, la historia siempre es historia contemporánea y no hacemos más que interpretar desde el tiempo los acontecimientos del pasado pero mi pregunta puntualmente a la Lía era ¿hasta dónde? la última de las publicaciones que me pareció muy interesante porque yo la desconocía las otras sí no tienen un antecedente en los dos grandes grupos de intelectuales de la década del 20 que me estoy refiriendo a Florida y Coelho donde había liberales donde había militantes comunistas donde había los que después terminaron asimilándose al peronismo e identificándose con el peronismo hablo de González Pujón hablo de Romanzi hablo de los buenos de Chalda el mismo Borges pero digo, ¿cómo esos dos grupos en algún momento los terminamos identificando no como Florida ni como Coelho sino Florida a tal punto de que había entre esos dos grupos un arte mucho más de acercamiento de distancia? esa es la pregunta sí, yo creo que la revista continente tiene mucho de eso o sea, así como yo decía que en términos políticos uno no puede pensar lo mismo como una ruptura y tiene que mirar décadas anteriores para pensarlo históricamente en profundidad creo que culturalmente también y básicamente bueno, lo que vos decís no solamente está en la década del 20 también está en la década del 10 pero yo he estudiado revistas anarquistas que a principios del siglo 20 por ejemplo publican a Ramos Mejía impensado no puede imaginar que Ramos y esto no quiere decir que Ramos escriba para esa revista pero sí quiere decir que para ellos la aparición algo de lo que Ramos Mejía dice puede servirles puede ser utilizado para discutir el ideario y acá por un lado me parece esto que ocurre más en la revista y en la revista continente creo que hay un funcionamiento del campo y creo que el campo funciona de una manera mucho más amplia es mucho más grande del que nosotros pensamos en líneas generales tendemos a pensar el campo en dos o tres figuras y la verdad que el campo obtiene densidad con la aparición de muchos escritores y esos escritores lo que hacen es editores periodistas artistas meterse dentro de las publicaciones y publicar en publicaciones con otros entonces yo la verdad que este tema que hoy decía Eduardo también cuando hablaba de Bouguer Bouguer es maravilloso para pensar muchas cosas pero también muchas veces uno dice bueno pero no todos son Bouguer no todos son Borges no todos son hay un montón que nunca llegaron a ser sin embargo han trabajado a mí lo que más me interesa del continente es esa cosa ecléctica de las letras ¿no? ¿por qué tanta presencia de América Latina? ¿qué pasa con México? ¿por qué el inglés? por ejemplo ¿no? ¿por qué esas preguntas? y sin duda quiénes la leían ¿no? no tengo dudas que hay que rastrear esa cuestión quiénes leían quiénes compraban y creo que la convivencia entre intelectuales de segunda línea durante el periodismo fue una convivencia mucho más pacífica de lo que nos hicieron crecer durante mucho tiempo la verdad me parece bueno vamos a tener que cerrar acá tenemos una hora para el almuerzo y en realidad quería hacer un anto el almuerzo y los esperamos de nuevo a las tres tres y media que seguimos con el encuentro hasta luego aplausos